Correcto, Carla, ¿con qué nombre se conoce una novela clásica española de autor anónimo que narra de forma autobiográfica la vida de un niño? Lazarillo de Tormes o Pedro Páramo Lazarillo Lazarillo de Tormes, chica Pero, ¿por qué todas las rubias hacen eso? Oh, y tan linda, y tan fracasada Miembros del boom latinoamericano de novela Ah, ya que interesante, ¿sí?